Soy Harrison Maxwell, teniente de la División de Fuerzas de Investigación Especiales, delegada por el gobierno para la investigación de anomalías en el mundo. Nuestro objetivo es investigar la dicha anomalía en cuestión y si resulta ser problemática, erradicarla, o tratar de aprender de ella si nos pone ningún riesgo. Pero nuestro objetivo final es aprender sobre ella y entenderla. Me he visto envuelto en casos como este. Los resultados de dichas investigaciones han sido subidos a la oficina central, pero lo que quiero llegar es a que soy alguien con experiencia en este campo. Y como dije antes, ha surgido un nuevo caso. Primero empezó como una sede de llamadas a gran cantidad a las autoridades locales. Pero las autoridades locales al no encontrar nada aparente fue reportado al gobierno del estado y hace unos días llegó finalmente al gobierno del país y de ahí, nosotros. Fuimos delegados a investigar lo que sea que ocurra ahí, no solo investigarlo. Es una orden de lo más peculiar. Generalmente somos nosotros los que decidimos si erradicar el caso o dejarlo como está. Pero ya que estamos en la ciudad, creo que es lo mejor. Lo que sucede aquí es que hay un monstruoso olor a azufre en toda la ciudad. Eso es lo que sucede y nadie sabe de dónde proviene. Aquí no hay laboratorios ni tampoco fábricas de madera para que la siluosa craft sea la causante deledor. Algo aún más raro es que esta es una de las pocas ciudades que quedan con pocos índices de criminalidad. En general es un poco raro que se cometan delitos aquí. Sin embargo, los que se cometen suelen ser muy atroces. Por lo que descartamos que fuera alguna especie de droga en el aire. Si es así como huele una droga, no imagino lo que debe hacerla sus consumidores. Hace unos días mandé agentes encubiertos de ecologistas para que investigaran cuál podía ser la localización de la fuente. Dicha investigación llevó a la zona noroeste de la ciudad, en la que se encuentra principalmente un parque y un edificio de apartamentos, el cual parece ser uno que solo gente con mucho dinero podría vivir ahí. No parece que provenga del parque parece provenir de… ¿algún apartamento? Sí, así parece. Podría ser que alguien esté llevando a cabo alguna acción ilegal y se cree intocable por vivir ahí, pero para prevenir riesgos mandaré agentes encubiertos a verificar, y en base a lo que encuentren, actuaremos. Siempre trato de buscar el diálogo, pero si estas personas no lo permiten, tendremos que recurrir a medidas mayores. Esto es todo lo que tengo que decir por hoy. Esto será lo que haré y reportaré los resultados de esta investigación en el próximo reporte. Bien, cero comunicación. Vaya, qué especie tan ignorante. Eso es algo que siempre detesté de los humanos de este mundo. Siempre buscan una solución lógica a lo que sea que pase a su alrededor, y es por eso que pocas veces piensan en cosas que van más allá de su comprensión, y terminan por ignorar pistas tan claras que pueden aclarar sus dudas. Los Dragonite suelen dar un masivo olor a sufrir para aquellos que son inferiores a ellos, y también para los que quieren o pueden hacerles daño. Sin embargo, este olor es imperceptible para los que no son hostiles hacia ellos. Eso significa… Sí, sí, la encontré. Después de tantos días fuera del infierno, al fin la he encontrado. Está en esta ciudad. Mi señor se ha desagradado a escuchar esto y… También me siento muy aliviada. Pero… estoy algo concernado. ¿Por qué yo puedo percibir su olor a azufre? Yo nunca le haría daño. Bueno, no es momento de pensar en eso. Debo continuar con esto. Mi señor me enseñó a analizar toda la información antes de actuar. Tengo algunos reportes más para analizar. Con suerte encontraré una localización más detallada de donde está. Fyra. Solo aguanto un poco más.